...técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, con Movistar, Michael Zucker, Movistar al Cortés. Hola Juan, buenas noches. Hola. Se te consultó en estos días sobre la continuidad del proyecto y tu respuesta fue, tengo un contrato hasta fines de 2025. Quería preguntarte si este resultado o alguna conversación cambió eso, y si no lo cambió, si piensas igual, ¿cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. Siguiente pregunta, ATV. Juan, buenas noches, José Fajardo de ATV Deportes. Juan, te quería hacer la siguiente consulta. Bajo tu criterio, bajo tu opinión, ¿crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Sí. Si quieres una respuesta, sí, y estoy seguro de eso. Siguiente pregunta, América Televisión. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás Ramírez, América Televisión. Juan, ¿consideras o podrías brindar quizá algún argumento de cara al futuro que sostenga tu continuidad en este proceso? Gracias. Mira, lo que diga, no tengo la intención de convencerlos, entonces lo que diga realmente hoy termina cayendo en saco roto. Seguro que hay argumentos y varios, pero lo que yo diga hoy, por el momento, por el dolor, etc., no va a ser tomado de forma seria, entonces creo que no tiene ningún sentido dar los argumentos aquí. Siguiente pregunta, Ovasión, Freddy Lazo. Juan, buenas noches. Hola, Freddy. Se demoró capaz usted en hacer los cambios, estaba jugando con María López y Aquino, 35 minutos al segundo tiempo, entra Pablo Guerrero y Cartagena. ¿Por qué se demoró tanto en esos cambios, Reynos? Hola, Freddy. Bueno, no habíamos agarrado la pelota, la verdad quedábamos muy expuestos en la contra y eso hacía que teníamos más el temor de que nos agarren mal parados cuando nos agarraron y el equipo estaba muy largo. Jugando con dos puntas, lo más probable es que eso exponencialmente se complicara, entonces quisimos aguantar hasta que el equipo agarró en algún momento la pelota y más fue por esa situación. Siguiente pregunta, RPP, Andrea Closa. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Andrea Closa de RPP? Usted menciona que no quiere caer en especulaciones y por eso le pregunto a usted qué es lo que le motiva a seguir luego de escuchar por tercer partido consecutivo a los hinchas pidiendo su salida en el que, y usted me corregirá si me equivoco, probablemente sea el momento más difícil de su carrera como entrenador. Gracias. Sí, puede ser, puede ser, pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Yo vine a tratar de ayudar a la selección en el corto plazo para clasificar y en el mediano y largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que están claras que nos están faltando y pareciera que no nos damos cuenta. Siguiente pregunta, Diario El Comercio. Juan, por aquí. Hola. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera estos módulos, estas informaciones que se vienen dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le preguntes a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho que el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensar. Siguiente pregunta, Luis Ayola, con Don Deportivo. ¿Cómo estás, Juan? Se ha cumplido la tercera parte del proceso y en este proceso no has conseguido repetir una formación. ¿Te está costando encontrar el OCDE? Sí, nos está costando. Nos está costando por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas. No están, de repente, como para aguantar los 90 minutos. Y esa situación nos complica de cara a armar un plan de juego. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener los esfuerzos. De ahí nos costó defendernos con la pelota. Mucho mérito también de Venezuela. Pero bueno, nos está costando a partir de un montón de situaciones que la verdad no viene al caso comentarla porque, repito, lo que diga con la intención de convencerlo no va a tener ninguna situación a favor y como siempre le digo, el responsable soy yo. Yo tomo las decisiones y bueno, la verdad, no están saliendo. Siguiente pregunta, Fernando Agus, quizá, Latina. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hasta qué punto eres consciente del ambiente, digamos, en el que nos encontramos todos hoy hay mucha tensión, la gente está muy molesta, tú has dicho de que no vas a renunciar, depende fundamentalmente entonces de la federación, es la única manera que sean los dirigentes los que tomen la decisión porque tú te sientes firme en el cargo de acuerdo a lo que acabas de decir. Bueno, depende que aquí había un proyecto, o sea, a mí cuando me fueron a buscar todo este escenario que está pasando era una opción y esto se habló, se puso en la situación del contrato previendo una situación mala como la que está pasando entonces aquí nadie está siendo engañado. El tema, entiendo la coyuntura, la molestia de la gente, se respeta, pero creo que el tema va más allá de solo los resultados. Pero bueno, repito, no voy a intentar dar más argumentos porque realmente siento que no viene al caso, pero si lo quieres plantear de esa forma la federación tomará su decisión si es que ellos creen conveniente que hay una decisión. Yo la verdad no soy de decir, bueno, tengo problemas hoy, la gente está inconforme, yo decir, me voy, no, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie, que tengas un problema en el trabajo y digas, no me voy, como la gente me grita, me voy. Por lo menos, yo no lo veo así, no se lo quisiera transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que para mí el tema va por otro lado. Última pregunta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Víctor Tenario, de Ariel 10. Bajo lo que acaba de decir, que creo que es más o menos por donde yo iba por la pregunta de que no es el mensaje que quiere transmitir y pone de ejemplo de que es su trabajo, yo le pregunto ¿en qué momento siente usted de que no está haciendo su trabajo de buena manera y piensa más en que ya está perjudicando o si no lo voy a decir ¿en qué momento cree de que ya, ¿qué tendría que pasar para que usted considere que ya no podría seguir en el cargo? Es una muy buena pregunta. Hoy no ha pasado y ojalá no pase porque si pasara no tendría ningún problema en dar el paso al costado. Gracias, buenas noches.